como un dictongo y tú cuando las dices nos dices que triste es que triste es una sílaba nada más tener sin flores que triste es tener sin flores el santo jardín del alma el santo jardín del alma 8 soñar con almas en flor ¡ajá! ¿todos son 7? sí, pero es aguda pero como es aguda, no, es monosílaba es como decir fuera aguda se le suma una muy bien soñar con sonrisas plácidas ¡uuh! usted tiene 9 ¿qué hago? se le resta una porque es esdrújula con ojos dulces con tardes esta tiene os con ojos dulces con tardes de primaveras fantásticas 9 pero como es drújula se le resta una ¿qué triste es llorar sin ojos? 8 ¿qué triste es llorar sin ojos? 4 4 5 6 7 8 que contesten nuestras lágrimas 9 pero como es drújula le quito una que contesten nuestras lágrimas estando toda la noche 8 estando toda la noche 8 como un mou 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 entre las 12 mal educado como unos ojos mirando las 9 pero como tiene muy bien todas tienen os son octosílabos porque tienen os como octopus porque se llama octopus ahora hay que ver la rima flores ¿con qué rima? flores rima con tarde yo creo que no no voy a terminar con oe con oe no termina nada esta termina eaa y esta no es aa esta es aia ni eso tampoco ¿cómo? flácida con fantástica y con lágrima y con mirándola no con mirándola no flácida fantástica lágrima pues esta tiene una rima flácida con mirándola ¿no? pero es que mirándola no mirándola mirándola que tiene la o aquí bueno pues este poema no no consigue el ritmo a partir de las rimas ¿cómo consigue el ritmo? pues no hay alguna que sigue terminan parecido pero ni siquiera son ¿cómo consigue el ritmo? pues consiguiendo que todos los versos midan lo mismo y haciendo que muchas terminen en esdrújula el ritmo aquí se consigue con las esdrújulas ¿vale? y ya está no tiene rima no tiene rima como las de siempre ni azonante ni consonante sino que es un poco libre gracias 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 gracias